Hoy en la hermandad, animitas milagrosas, reveladores historias de los santuarios populares que cumplen los anhelos de sus devotos. Me comiendo con todo mi corazón, hasta que yo tenga vida voy a ser tu devoto. El equipo de la hermandad viajó hasta las amazonas para conocer el poder de la ayahuasca. El ayahuasca tiene un poder mágico. El mágico brebaje extraído de una planta alucinógena, usada por culturas ancestrales para curar el alma y conectarse con los espíritus. No es droga que salva la vida. Además, el profesor Hugo Cepeda junto al Dr. Pyle, revelan nuevas teorías de los misterios más extraordinarios de la humanidad. Real o no, usted decide. La hermandad, misterios y fenómenos sin explicación. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hermandad. Estamos con formación completa. Álvaro, Hugo, Cristian, muchas gracias. Vanessa Daroch nos acompaña también esta noche. Hoy día tenemos un capítulo espectacular, pero vamos a partir. A 20 años de la fatal muerte de Lady Di con un enigma, un misterio, quizá una conspiración. 40 segundos para revelarla y volvemos a comentar. A continuación, grandes misterios en resolver. El 31 de agosto de 1997, el planeta entero contuvo la respiración. Ante los ojos atónitos de millones de personas, Diana de Gales dejaba de existir. El trágico hecho ocurrió en París, mientras ella y su novio, Dodie Al-Fayed, escapaban en su automóvil del asedio de los paparazzis. La pareja había salido del Hotel Ritz, situado en la Place Vendome, hace solo unos minutos. Bajo su muerte se tejen múltiples versiones. Hay quienes dicen que todo se habría tratado de un montaje y que la princesa Diana habría sido asesinada, ya que nadie en Inglaterra aceptaba su nueva relación amorosa. Otras incluso dicen que al momento del accidente estaba embarazada y que de saberse esa noticia, el escándalo habría sido mayor para la corona. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada. ¿Qué sucedió realmente con la princesa Diana? ¿Existió una conspiración en su contra? ¿O solo estamos hablando de un hecho trágico? ¿Real o no? Usted decide. A 20 años de la muerte de Lady Di, aún se teje algún misterio. Muchos dicen que las cosas no están claras. Doctor Fyre, conspiración, trágica muerte. Durante los últimos 20 años se ha sostenido que fue un accidente. Y yo lo que voy a sostener sobre la base de 5 hechos es que fue una conspiración, querido Julio y queridos amigos en casa. ¿Y estos 5 hechos son cuáles? El primero, el problema del amor en Lady Di. Porque Lady Di no fue querida en realidad por sus cercanos. Primer elemento fundamental, su padre John Spencer, por ejemplo, le quitó la custodia a su madre. Incluso John Spencer le impidió a Lady Di cuando era pequeña ingresar a Londres. Cosa que le afectó mucho durante su infancia y adolescencia. Después, cuando se casa con el príncipe Carlos, el príncipe Carlos en realidad nunca la amó de verdad. Porque siempre le fue infiel con su actual mujer, Camila. Por lo tanto, no hubo amor. Fue rodeada, de alguna forma, por una nobleza y una aristocracia que no la quiso verdaderamente. Y sus hijos eran muy pequeños aún cuando ocurrió. Por lo tanto, ese es el primer elemento de esta conspiración. El segundo elemento tiene que ver con la realeza. Y particularmente con la reina Isabel. La reina Isabel, uno tiene que saber al menos lo siguiente. La mujer es sumamente poderosa, ambiciosa, vanidosa, pero sobre todo envidiosa. En consecuencia, cuando aparece en escena Lady Di y comienza a ganarse el corazón del pueblo. Eso le caló hondo a la reina como el cuento de Blancanieves. Es más bella ella que yo. Y en realidad era más bella y más querida por el pueblo que la misma reina Isabel. El tercer elemento de esta conspiración es un testimonio del padre de Dodi al-Fayed, Mohamed al-Fayed. Que él, hasta el día de hoy, está diciendo que el accidente en realidad fue urdido artificialmente por el servicio de inteligencia británico ordenado por la realeza de Inglaterra. Son palabras de Mohamed al-Fayed. El cuarto elemento es que ya en 1997, meses antes, se rumoreaba que Lady Di podía estar embarazada de Dodi al-Fayed. Esto habría detonado el crimen. ¿Por qué? Porque la realeza británica, particularmente la reina, no iba a permitir que pudiera nacer siquiera un posible heredero al reino de Inglaterra con sangre musulmana. Y el quinto y último hecho de la causa es un libro que fue publicado en el año 2013 que se llama Los Winston contra el Kremlin, de Gennady Sokolov, que era un investigador periodista ruso. ¿Qué es lo que sostiene ese libro? Que, por cierto, fue borrado del mercado, prácticamente ya no aparece en la internet, pero a mis manos llegó oportunamente en aquel año. ¿Qué es lo que sostiene ese libro? Sostiene claramente que, días antes del accidente supuesto, tres espías del Servicio Secreto Británico ingresaron a París para elaborar el crimen y el accidente más sofisticado que se pudo haber ideado para eliminar la presencia de Diana. ¿Por qué lo supo? Porque en realidad, tres espías rusos, asentados en París, espiaron a los espías británicos. ¿Y en qué habría consistido esta conspiración? Al auto le habrían puesto unos microchips para bloquear los frenos. Y también habrían intervenido todo lo que es la dirección electrónica automática de ese Mercedes Benz. Acompañado todo esto con una noche de juerga donde el mismo piloto iba alcoholizado y con unas pastillas ansiolíticas que fueron el escenario perfecto para este trágico accidente. Si esto es así, querido Julio y queridos amigos, Lady Di fue víctima en realidad de una conspiración. ¿Cierto o no? Ustedes tienen la respuesta en casa. Yo dejo estos datos en la mesa para que... Don Hugo, habla Cristian con bastante fuerza sobre la reina. Característica de esta realeza, característica de la reina. ¿Por qué esa distancia con Dayana? Bueno, la distancia me parece a mí porque no están conformes completamente del matrimonio del príncipe Carlos con ella. Además porque siempre en Inglaterra, quien es consorte, ya sea del rey o de la reina o de un príncipe o de un príncipe heredero, está en un segundo plano. Se ubica siempre, no trata de sobrepasar a la figura principal que es precisamente el príncipe o el rey. Tengamos por ejemplo... El caso de Felipe. El caso de Felipe. Felipe, que es una persona importante, sin embargo siempre va dos pasos detrás de la reina. En el fondo se nota efectivamente el cambio general que incluso en la coronación tuvo que rendirle homenaje y evasallaje a la reina. Caso en caso de Lady Di, había una tendencia cada día mayor en el tiempo de ella ir adoptando una personalidad sumamente fuerte con gran prestigio público. Y evidentemente que eso no es bien visto siempre por la correa real. Pero en todo caso hay algo que yo rescato. Se ha hablado mucho respecto de la muerte de la princesa Diana y de su eventual asesinato. Se prestigió en un comienzo también la misma familia real. No se olviden ustedes que estuvieron casi 24 horas sin elevarse la bandera a media hasta en el Palacio Buckingham. Hasta que por presión del pueblo... Y sin dar palabras tampoco, acuérdate. Claro. Sin emitir comentarios. Exacto, en el fondo costó que lo hicieran. Pero pasados 20 años nuevamente vemos el prestigio muy grande de la reina de Inglaterra. E incluso el príncipe Carlos cada día va adquiriendo también un mayor de prestigio social que es el futuro rey. Y lo otro que yo quisiera comentar son el caso del embarazo eventual de la princesa Diana. Puede que haya ocurrido así, pero la razón no es, me parece a mí, que porque pudiera ser eventualmente un musulmán heredero de la corona. No, porque en ningún caso le daba la corona porque no era hijo del príncipe Carlos. Pero parece de que habría parecido, le habría caído muy mal a la familia real el que el hermano del rey de Inglaterra... El medio hermano. El medio hermano fuese precisamente una persona extraña, incluso de la religión oficial inglesa que es la anglicana. Ustedes saben que para poder ser rey de Inglaterra y pertenecer a la familia real deben ser anglicanos. Ni siquiera nos admiten que sean católicos. Tienen que ser anglicanos. Entonces eso es un antecedente que pueden abonar en cierto modo el que haya alguna tendencia a repetir. Pero no se olvide usted que a lo largo de la historia del mundo ha habido casos muchos, muy parecidos también. Y cuando hay la muerte súbita de algún magnate o de alguna persona importante siempre se teje leyendo. Vean usted el caso del Papa Juan Pablo I que dice que fue asesinado. El caso del misterio hasta el día de hoy de la muerte del presidente Kennedy. Que se han hecho dos investigaciones porque no se ha podido establecer todavía argumentos que convenzan al pueblo norteamericano y al mundo de que solamente hubo un asesino. Se cree también en un complot. O sea, siempre hay una tendencia a ver un complot en todas estas partes. Yo le advierto de que los antecedentes que nos ha dado aquí el doctor Fay a mí me hace pensar bastante también. De que ahí hubo fallas inexcusables. La juerga del día anterior, además también ellos, Dodi y la princesa Diana llegaron el mismo día a París y durmieron las siestas, no más allá. Ahora dicen que en la suite de Marcel Proust, el famoso escritor francés que tenía un poco menos que como su sitio casi diario en ese Hotel Ritz. Pero después salieron huyendo de los paparazzi. ¿Era necesario huir de los paparazzi? ¿Por qué no se enfrentaron a los paparazzi? Si los paparazzi siguen siempre. Y persiguen de asedia. Lo vemos aquí en Chile. Aquí en Chile muchas veces la prensa asedia a las personas importantes para obtener declaraciones. ¿Cuál es su impresión con respecto al cariño que tenía la gente? Por ella mucho. A Lady Di porque hay algo que hace énfasis el doctor Fay. Era la princesa del pueblo. La princesa del pueblo. Y aún más. Me recuerdo yo que para el funeral de la princesa Diana en la iglesia, en la abadía Westminster, cantó Elton John. ¿Qué fue? Sí. Incluso usó y tradujo y impuso la rosa de Inglaterra y causó mucha sensación porque los príncipes lloraban, todos menos la reina, porque la reina no llora. Como la reina tampoco nunca canta, se dice Dios salve al rey o salve a la reina, pero Dios van a decir. Querido Hugo, Álvaro, Álvaro, voy contigo al tiro. Vanessa, estamos en zona de tarot. Álvaro, también para ti, entremos en una pequeña zona de tarot. ¿Accidente o conspiración? ¿Qué dicen las cartas? Mientras tanto, Álvaro quería decir algo. Sí, hay otro detalle muy importante que hay que destacar. Se dice que ella estaba viva, ¿cierto? En el túnel después del accidente. Que ella continuaba viva. Y el hospital quedaba a 6 kilómetros de distancia. Ellos se demoran 90 minutos en llegar a ese hospital y se saltan dos hospitales. ¿Por qué? Es muy raro eso. ¿Cuál es tu impresión? Sí, hay suficientes detalles. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué deshacerse de Diana? ¿Por su popularidad? ¿Por todo lo que implicaba? ¿Era molesta para la corona en ese momento? Desde mi punto de vista, sí. Sí, recordemos que justo un año antes, ella se divorcia del príncipe Carlos, exactamente el 28 de agosto del 1996. Quizá en ese divorcio estuvo su sentencia de alguna forma, porque realmente es correcto. No se iba a permitir que un heredero a la corona británica pudiese tener un medio hermano e inclusive potencial sucesor eventual. No, no lo puede, pero igual si es que... Sucedía a Harvey, si no a la princesa Ana, siempre... Siempre está, eso es efectivo. Pero bueno, estaba ese vínculo de hermano. Es correcto. Ahora, cuando uno ve todo lo que es, uno tiene que saber que en realidad la princesa Diana no fue querida mucho por su gente cercana, pero fue amada por el pueblo. Entonces, desde mi punto de vista y según los antecedentes que uno le ha tocado leer en tantas biografías, a la reina esto le molestaba profundamente. ¿Cómo es posible que en Inglaterra brillara la princesa Diana más que ella? Era algo inconcebible y sobre todo mostrando cosas que no eran propios de la tradición de la reina. Es decir, por ejemplo, uno tiene que recordar que alguna vez Diana llevó a sus hijos a comer comida rápida para demostrarles cómo era realmente la vida. Entonces, ese acercamiento a los sectores más pobres, al pueblo británico, todas las acciones que ella hizo en África, por ejemplo, iban en contra de las políticas históricas que había tenido Inglaterra con el mismo continente africano. Diana iba ya a preocuparse de los niños que estaban muriendo y entre otras cosas. Entonces, se da eso. Ella era muy amiga de la madre Teresa de Calcuta. Por supuesto. Porque la ayudaba en toda la acción apostólica y misionera de Teresa de Calcuta en la India. No sirve una persona extraordinaria la presencia. Pero además, aquí hay que agregar también otras cosas. Don Hugo, como va a complementar lo que dice Cristian, tengo entendido que la realeza tiene que dar cuenta de toda la virtud que el pueblo no tiene. ¿Por qué no ahonda desarrolla esa gracia? Desgraciadamente, en Inglaterra ocurre una cosa muy especial. El pueblo inglés mantiene a la monarquía, a la familia real, en varios grados. Les paga para que practiquen las virtudes que el pueblo no tiene. El pueblo inglés no tiene ciertas virtudes. La mayor parte de las virtudes no las tiene. Pero le paga a la familia real para que ella la tenga. Y por eso se me cobra, pues, señores, un adulterio que es muy común entre los ingleses. Pero que se vaya a cometer dentro de la familia real es inaceptable. E incluso mismo respecto a Diana. También a Diana la criticaron porque después de haberse separado del príncipe Carlos cayó también en adulterio. Y aún más, a propósito de lo que se dice y se cuenta, que el príncipe Harry no habría sido hijo de Carlos, sino que hijo de un ayudante de la princesa Diana, Hewitt. ¿Se recuerda usted? Y desgraciadamente también por el parecido. Como diría en el caso, hay un caso entre paréntesis en la historia, en España. Carlos IV y el príncipe Don Francisco de Paula, el hijo menor, que dice el embajador de Venecia en España, le manda al Dux una carta y le dice, ha nacido el último hijo de la reina. Ha sido conservadido en el tiempo de la mayor privanza de ella con el príncipe Godoy. Y no solamente por eso, sino que además por su indecente parecido. Bueno, igual, el parecido que tenía. El príncipe Harry con este Hewitt despertaba sospecha. Tanto que era seis o siete años atrás, ante la eventual posibilidad que podía le dar la corona, tuvieron que hacer el premio de ADN. Y por supuesto que resultó hijo de Carlos, por supuesto. Pero para que vean, hasta esas cosas se tienen que hacer. Antiguamente no se podía hacer. Por eso entraban las dudas respecto a la batería y las guerras civiles. Vamos a ir a la zona de Tarot. ¿Complot, conspiración o un accidente fatal, Vanessa? ¿Qué dice el Tarot? Por las cartas que me salen aquí, accidente por ningún lado. La carta del valor que nos enseña de que ella estaba haciendo, estaba humanizando, ¿La puede mostrar? Estaba suavizando más a la realeza. Ahí se nota. Y que el actuar de ella, en cierta forma, acercaba más el pueblo a la realeza. Y eso a algunos les molestaba. La segunda carta es el maestro. Es un hombre de edad quien manda a que esto se realice. Precisamente, dentro del libro aparece... Sosprecha que sea el príncipe Felipe. El príncipe, efectivamente. Dice que sí. Es decir, el mismo marido de la... De la reina. De la reina habría sido el que... Habría comandado y craneado esto. Así dice, así dice. Así es. Entonces, bueno, aquí sale un hombre que es el que planea todo esto. La tercera carta es el extraño. Todo esto que se vio del accidente, cómo se manejó todo después del accidente, la carta del extraño es hicieron esto, pero no planificaron qué es lo que venía después. Entonces, puede ser que haya un pequeño error que si investigan en estos tiempos este supuesto accidente, lleguen a la conclusión de que fue una conspiración. Y el extraño pueden ser los servicios secretos también. También. Pero aquí la carta me sale el viajando. ¿Qué significa viajando? Que en este momento, ella es muy difícil que esté en su sepultura. Lo más probable es que ella todavía siga vagando en el lugar del accidente. Porque ella... Y eso de que dicen que ella estaba viva cuando llegaron, lo más probable. Ella se dio cuenta que estaba muriendo. Sin embargo, la carta del viajando me indica de que todavía ella está deambulando. Y acá las cartas que me salieron que voy a hacer muy rapidita. Ella tenía pensado hacer algo muy grande, algo nuevo, que es como una fundación o un colegio, algo muy grande y que iba a apocar mucho a la reina. Y eso también influyó en que había que callar a esta niña buena. Había que bajarla para que no fuera más que los que realmente tenían que ser. ¿Puedes sacar un naipe más o unos naipes más para ver si estaba embarazada? ¿Qué dice el naipe? ¿Estaba la vida embarazada en el momento de su accidente? La carta de la confianza. Las proyecciones y la intensidad lo más probable es que haya estado embarazada. Lo más probable es que haya estado embarazada. Uno tiene que complementar también, Vanessa, que el cuerpo fue inmediatamente de alguna forma confiscado y embalsamado rápidamente. Entonces no se sabe, no se supo finalmente si estaba embarazada al menos... El examen de sangre está perdido. Efectivamente. Yo creo que sí. Yo sé que puede ser el tercero. El que salvó a la realeza en ese momento. El primer ministro laborista, creo que era el hablar, me parece que él, que inmediatamente se dio cuenta de la magnitud de lo que ocurrió, el prestigio que tenía presencia Ana y cómo hasta el momento lo que estaba manejando la monarquía la estaba haciendo incluir en desprestigio. Y él fue quien se entrevistó con la reina y logró que la reina fuera al funeral, además sintiera a las exequias y que la familia se embarcara en eso. Pero veamos 20 años más tarde. La familia real cambió mucho. No es como hace 30, 40 años atrás. Ha cambiado para bien. Y la gente sigue queriendo y a la princesa Diana ustedes saben que prácticamente ya casi la debe haber porque hay cierta historia del hermano que no las hemos contado aquí. Don Hugo, queremos una segunda opinión. Álvaro. Vanessa, yo sé que están usando las cartas del oráculo de Oshose, ¿cierto? Sí. El personaje que está al medio que es este extraño, este extraño, ¿sí? ¿Podría equivaler al hervitaño en el tarot tradicional? ¿Es el número 9? De todas maneras. ¿Sí? Sí. ¿Equivale al hervitaño por el diseño de la carta que alcancé a ver? La tienes al medio, la tenías al medio de la lectura. Bueno, junté todo, pero sí, es esa. Lo que ocurre es que yo tengo al medio el hervitaño, estas sincronías que se forman, tengo al medio el hervitaño. Pero si yo junto las tres cartas, ¿qué tengo yo acá? Ahí. Tengo un hombre entre dos mujeres. Hay un hombre ahí entre dos mujeres. Hay una mujer en primer lugar que es la papisa, ya hemos hablado de esta carta anteriormente por la papisa Juana que es una mujer que tiene un huevo al lado, está embarazada, está gestando. También tiene un libro y lo tiene a la altura del vientre. Entonces, tiene una información a la altura del vientre que este hombre, este hervitaño, ¿cierto? Lo tiene, este mismo libro podríamos decir, lo tiene acá abajo, lo tiene incorporado. Es decir, que este hervitaño, este hombre, tiene la misma información que tiene esta mujer. Él sabe acerca de lo que esta mujer también sabe. Y después, hay otra mujer atrás, hay otra mujer que está desnuda y el ermitaño tiende a avanzar de izquierda a derecha, retrocediendo, avanza retrocediendo. Es decir, se aleja de la papisa y se acerca a la personaje que está en la carta de la estrella. Yo diría que esto significa que él se aleja, ¿quién es él? Podría ser el príncipe, ¿no? Se aleja de ella para acercarse a otra mujer, para comprometerse probablemente con otra mujer, que todo esto es una teoría. Yo pregunté si ella la mató la realeza, si la realeza fue la que planificó todo esto. Me diría que sí, porque está este personaje al medio. Uno tiene que decir una cosa. Déjeme, antes que diga la cosa, saca Vanessa, por favor, yo creo que la gente está pensando en la casa. No sé si te complico, ¿era feliz Lady Di cuando ocurre el accidente, cuando ocurre su muerte? ¿Era feliz Lady Di Álvaro? ¿Era Daniel Fayette su gran amor? Cristian, quería decir algo. Uno tiene que decir respecto de este, bueno, esta conspiración, que los servicios secretos de todo el mundo siempre dejan una firma en sus asesinatos y en sus crímenes. Así como la CIA es clara cuando actúa porque le deja la huella de su paso macabro, el servicio de inteligencia británico también deja siempre una huella que es la sofisticación de lo que hace y cuando uno se da cuenta de todo lo que se armó en torno de esto uno ve la firma del MI6 que es este servicio secreto británico una sofisticación fantástica para que pareciese un accidente por lo tanto es otro ingrediente. Vanessa, ¿era feliz Diana al momento de su muerte? La primera carta es la carta de la lucha o sea es todo lo que ella tuvo que pasar para finalmente lograr algo de tranquilidad algo de felicidad eso nos muestra la carta de la lucha y estas cartas que tengo que mostrar las juntas la participación la inocencia el avance y el silencio significan que efectivamente ella estaba comenzando a ser feliz por fin la participación es que se sentía unida a alguien no actuando sola la inocencia es que ella volvió a ser niña ella volvió a reír volvió a jugar volvió a hacer cosas escondidas que no podía antes el avance en su vida y el silencio es no poder yo creo que esa ahí habría estado su mayor felicidad en poder gritarlo a todo el mundo porque la carta del silencio nos indica de que ella tuvo que callar su felicidad para no dañar a otros y a la vez ella se estaba haciendo daño al no poder hacerlo Álvaro quedamos con el cuestionamiento si Daddy era su gran amor difícilmente ella era feliz porque ella tiene el diablo que representa un nudo de hecho el diablo tiene un nudo es un nudo inconsciente un nudo emocional en relación a su padre al padre de ella su primer hombre ella tiene algún tipo de conflicto con su padre y que la hace se aparece con lo que dijo Cristian lo duro que ha sido el amor en el seno de su familia claro bueno ahí se explica su padre su primer hombre es su escuela es la escuela que ella tiene en su casa desde niña para poder después elegir a otros hombres entonces generalmente nuestros primeros vínculos se van a repetir si no los resolvemos en la vida entonces ahí está el padre de ella pero yo estoy de acuerdo con Vanessa porque al final acá tengo la carta del sol que es construir con alguien con otro hombre porque el sol es una carta masculina en el tarot es construir con otro hombre y es también volver a jugar lo que decías tú porque hay un par de niños hay juego en eso alegría yo creo que ella estaba comenzando a lo mejor a resolver su tema tal vez tenía algún tipo de proceso terapéutico pero si viene de un nudo emocional con el padre importante carencia de amor hay una entrevista que salió hace poco tiempo atrás de uno de los hijos de Lady Di que es estremecedora es dramática él cuenta por todo lo que ha pasado después de la muerte de su madre lo retraído que fue que cayó en el alcohol que cayó en una soledad en una depresión inmensa me gustaría Vanessa si puede el tarot ellos intuyen ellos saben ellos quizás piensan que la muerte de su madre fue una conspiración en tanto responde siempre también hay que recordar que todo esto durante los últimos 20 años fue establecido como un accidente a través del control de muchos medios de comunicación y de sobre todo el ocultamiento de información clave que afortunadamente se desclasificó a partir de los agentes de espías rusos Julio son cosas que uno tiene que mencionar Don Hugo ¿es poderosa la realeza en Inglaterra? Bueno tiene políticamente no ¿tiene esa influencia que? políticamente no como decía Jorge Ginto el rey reina pero no gobierna en la estructura constitucional inglesa el jefe de gobierno es el primer ministro no es la reina pero sin embargo tiene un poder moral porque ella representa la soberanía y representa la nación históricamente por supuesto que en ese sentido tiene un poder de influencia moral muy fuerte tanto que los primeros ministros todos los pasos que da en gobierno siempre se lo comunican primero a la reina y la consultan perdón bueno hay una serie de HBO la reina se ve como los primeros ministros van todos a ver incluso los más famosos y connotados como Churchill por supuesto van a consultar a la reina incluso cuando ella era muy joven porque ella le decía cuando le decía tú puedes ser mi abuelo tú fuiste gran amigo de mi padre me conmueve que esté acá preguntándome qué pienso yo siempre consulta claro no es obligación del primer ministro hacer lo que la reina dice lo único que la reina también tiene que firmar las leyes la reina puede hacer observaciones e incluso la declaración de guerra de la reina y una vez solamente la reina se rebeló frente al primer ministro fue la reina victoria por consejo del príncipe Alberto su marido que Glastro el primer ministro mandó una carta de cuero diablo en contra de Estados Unidos y dijo esto usted no lo firma porque es guerra entonces ella llegó y expulsó a Glastro y no volvió a salir más de las elecciones pero también Hugo Cristian esta reina Isabel ¿por qué se tejen tantas historias de esta reina Isabel? ¿por qué tiene sentido una conspiración? porque es una reina que también es política es una reina ¿no es cierto? que le gusta la estrategia es una reina que de niña no quiere seguir estudiando lo que estudiaban las otras reinas no quiere seguir aprendiendo lo que aprendían las otras reinas ella quiere ser distinta ella quiere estudiar ella quiere saber de política ella quiere saber ¿no es cierto? lo que saben los demás y un poco más y se casó con quien quiso también porque no era de la devoción tiene temple tiene fuerza tiene poder Jorge Oceto no quería que se casara con Felipe de Edimburgo y sin embargo ella se impuso y se casó con él y en realidad tiene bastante carácter pero ahora ella le resintió al igual que sus padres resintió mucho ser rey porque el verdadero rey había sido Eduardo VIII que es como sabemos por amor de la Simpson que renunció a la corona abdicó a la corona y Jorge VI el duque de York Alberto de York tuvo que tomar la corona en contra de su voluntad y eso lo resintió y lo vivió mucho su hija es por eso que el rey la formó de una manera de que tenía que acostumbrarse aunque no le gustara aceptar las cargas que Dios imponía hay algo que hay que decirlo también a propósito de todos estos comentarios que en realidad las monarquías hoy día julio son un pálido reflejo de los grandes monarques de los grandes reyes de la antigüedad o sea estos son verdadero son verdadero digamos reyes y reinas bastante menores si lo comparamos con un Enrique VIII o si lo comparamos con el rey Sol o con el mismo Iván el Terrible y cuantos otros reyes del periodo de los reyes es decir antes de la revolución francesa ahora respecto de la reina que es lo que sucedió porque me tocó leer una biografía en un momento dado cuando ella tiene a sus hijos y se va a ir dando cuenta con el paso del tiempo que el príncipe Carlos bien pelmazo le salieron muchas cosas con el respeto obviamente con respeto entonces ella se genera un cambio en ella interno donde ella busca sobresalir más que antes y es por eso donde comienza a estudiar mucho la política se empieza a meter en estos asuntos más internacionales y se va a transformar en lo que ella quiere ser la reina más recordada quizá de la misma Inglaterra ¿por qué? porque su heredero hasta ahí no más parece que salvo Hugo diga otra cosa pero parece que no tiene mucho temple de rey Vanessa Vanessa se ríe Don Hugo acá Vanessa los hijos intuían sabían que podía ser una conspiración ¿qué creían ellos? yo creo que el mayor lo tenía súper claro hay unas cartas acá la primera en la totalidad o sea efectivamente lo tenía más que claro y lo más probable es que lo haya sabido también de otra persona la carta de la creatividad el tratar de hacer que nadie se dé cuenta que yo sé la verdad el apego al pasado es extrañarla es querer que vuelva es necesitarla la carta de experimentar y del silencio lo más probable es que él lo hayan callado de una forma muy dura que le hayan dicho quizás esto no se habla más esto se 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 olvida esto nunca más este tema nunca más se toca porque a él lo veo prisionero de su propia boca así es Álvaro la primera carta que yo tengo es el loco que es un estado un poco de confusión y que si la uno al carro puede ser un accidente ya para ellos pero la tercera carta que tengo habla de vínculos emocionales afectivos y la gente está muy unida es decir que puede tratarse de puede tratarse de algo que ocurrió al interior de la familia al interior de los vínculos afectivos no por fuera así que yo diría que si al principio ellos lo tomaron como un accidente con el tiempo con estos elementos que fueron apareciendo y quien sabe que otra información al interior de la familia que se filtró ellos entonces pudieron haber llegado a esa conclusión querida hermandad denme solo un segundo a ustedes en sus casas les queremos agradecer la tremenda sintonía que nos están entregando muchas gracias quédense con nosotros porque vamos a hablar de la lepra está en la coyuntura en nuestro país está en la agenda noticiosa de Chile hoy día pero es una maldición bíblica desde cuándo conocemos la lepra por qué está en la biblia se lo preguntaremos a Don Hugo a Cristian a Vanessa a Álvaro además todo acerca de las animitas las animitas más famosas de nuestro país las animitas más recordadas también mostraremos unos casos increíbles un pequeño corte comercial y volvemos a la hermandad en comerciales ingresa al fanpage facebook.com slash la hermandad chd y monitorea nuestro estudio con las cámaras infrarrojas del programa algo inesperado podría ocurrir ya volvemos la hermandad a continuación en la hermandad animitas milagrosas reveladores historias de los santuarios populares que cumplen los anhelos de sus devotos me encomiendo con todo mi corazón hasta que yo tenga vida voy a ser tu devoto además el profesor Hugo Cepeda junto al doctor Pair revelan nuevas teorías de los misterios más extraordinarios de la humanidad real o no usted decide ya volvemos la hermandad te invita a participar en su concurso solo debes enviar oculto al 2150 y 300 mil pesos pueden ser tuyos hoy al fin